Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es viernes 26 de abril de 2025 y me da mucho gusto tener en el otro lado de la cámara, porque así tienen que decir ahora, Alfredo Gilbert, uno de los ganadores de los premios entrecanos 2023. ¿En qué clase ganaste, Alfredo? Por favor, recuérdame eso. Pues yo estuve en la parte de factibilidad, o sea, de que los programas se pudieran llevar a cabo. Correcto, pero tu diploma, ¿qué dice? ¿Creatividad, originalidad, impacto en la comunidad o viabilidad? ¿Cuál era? De viabilidad, es viabilidad. Sí, porque buscamos eso, buscamos que este año los premios, es nuestra primera edición, no tuvieran categorías, que si es del agro, que si es de salud, que si es educación, que si es tecnología, no, pero sí criterios con los cuales pudiéramos evaluar parte de lo que hacían ustedes. Valioso, muy valioso, ¿eh? Déjame que te vea muy valioso y felicidades antes que nada, porque eres uno de los cuatro y todos son primeros lugares. Esa es otra de las características que pusimos, que todos ganan un primer lugar en su clase. No hay segundos, no hay terceros, no hay nada. Primer lugar, porque así son muy valiosos para todos. Sí, muchas gracias, Luis. Me parece que es una buena idea y me parece que es además lógico que cada quien en lo que puede aportar, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y además, pues orgullosamente de México, porque hubo un premio que se fue a España, otro premio se fue a Colombia y dos premios se quedaron en México y tú eres uno de los dos. Excelente, qué bueno. Sí, sí. Y la dinámica, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue la convocatoria, la invitación, la retroalimentación, las etapas en que se concursaron la comunicación con ustedes? Todo me pareció bueno. Fíjate que se me hace una muy buena idea porque pues yo que estoy acostumbrado a aplicar en distintas plataformas y en donde pues siempre tiene uno la experiencia de compartir todo esto con gente más joven, con inclusive organizadores mucho más jóvenes que yo, pues me pareció que nos dieron bien en nuestro lugar, nos apoyaron muy bien, nos hicieron sentir bien y la dinámica fue excelente porque todo estuvo muy bien organizado, todo se comprendió desde el principio muy bien. Bueno, muchas gracias. No era porque nos regresaron, regresaron a alguna alabanza, pero siempre es bueno saber si algo estamos haciendo bien y sobre todo siempre es mejor saber si algo estamos haciendo mal o se puede mejorar como área de oportunidad, ¿no? Claro, claro. Sí, no, en general yo te quería decir después de esta experiencia que estoy muy satisfecho y me siento muy contento de haberlo hecho. Qué bueno, felicidades. Ahora vamos a entrar. ¿Quién es Alfredo, Gilbert? Por favor, cuéntame. Claro, Luis, mira, yo soy odontólogo de profesión, estoy especializado en ortodoncia, tengo muchos años que estoy trabajando, tengo 45 años trabajando aquí en una clínica que yo fundé en el 78 y después de más o menos 30 años de trabajar me entró la curiosidad de hacer algo un poquito, si no diferente, que aportara para nuestra profesión. Entonces, pues me fui a estudiar robótica porque consideré que de alguna manera fue intuitivo, ¿no? Yo sentí que la profesión estaba yendo hacia allá, hacia la digitalización, estuve pues aprendiendo robótica, sobre todo para aplicarla en la profesión de odontología y específicamente en la ortodoncia. Y es que me llamaba mucho la atención todo esto de la automatización y yo sentía que para allá íbamos. Curiosamente, porque realmente no puedo decir que fue algo que yo haya intelectualizado, fue una casualidad, todo se ha movido hacia allá. Entonces, empecé a hacer robots hace pues casi 15 años, pensando en que era una forma de facilitar el trabajo para los colegas y de pronto todo se fue moviendo hacia ese sector. Hoy en día, pues digitalizar es lo más común en los consultorios médicos, ya en todos lados lo ves y yo tuve la fortuna de ser uno de los pioneros. Empecé a diseñar, a fabricar inclusive y a patentar. Y pues me ha funcionado, me he dado a conocer en varios lugares del mundo por eso. Por supuesto. Y fíjate qué importante es esto. Luego hay personas que nos dicen, dame una idea para que yo emprenda. Digo, tú no puedes emprender con mis ideas. Si tú me hubieras hecho esa pregunta mía, yo te diría, oye, ¿qué te puedo yo enseñar de odontología? O sea, no tengo ni la más, es más, les tengo pavor a los dentistas. No, 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 no es mi campo. Yo no te puedo dar una idea para que tú emprendas. Pero qué importante es que dentro de tu especialidad, dentro de esa carrera, 45 años de carrera, hayas identificado un área de oportunidad y en esa área de oportunidad, integrando la robótica, hace 15 años, que no era tan fácil la pensar en hace 15 años en sumar estas dos especialidades y hacer de ellas dos un producto final, un producto viable. Y otra cosa más, acabas de decir algo que me hizo mucho sentido porque cuando yo decidí que me iba a dedicar a impulsar el emprendimiento de personas de 50 en adelante, y esto fue en 2015, pues porque encontré como área de oportunidad que no había nadie que lo hiciera. Sí había impulsos para jóvenes, para niños, para mujeres, personas de capacidades diferentes, pero no para mayores, no lo había. Y cuando me decidí hacerlo, lo primero que hice fue buscar la definición. Yo dije, quiero entender bien qué es un emprendedor. Y busqué definiciones, encontré N cantidad de definiciones, todas diferentes entre sí, le agregaban una cosa, le quitaban la otra, le ponían una palabra nueva, le quitaban otra. Finalmente no encontré un consenso que dijeron, es que el emprendimiento es esto, no había. Así que en mi lógica, en mi deducción, busqué de dónde viene la palabra. Pues yo creo que suena como a francés entrepreneur. Bueno, pues vamos a buscar en francés qué significa emprendedor, entrepreneur. Y aquí crees que llegué a la palabra que acabas de decir, pionero. Un entrepreneur es un pionero. ¿Y qué es un pionero? Entonces ya me fui a la base. ¿Qué es un pionero? Una persona que hace algo que nadie más ha hecho. Y dije, eso al final como deducción, lo tomé como mi definición de emprendimiento. Y tú lo acabas de decir y efectivamente hiciste algo que nadie más había hecho. Sí, fui pionero en la fabricación de robots individuales, ahora sí que portables, pequeños. Y la verdad es que mucho yo no me lo esperaba, ¿no? Hoy en día soy referencia, lo cual jamás me hubiera imaginado. O sea, en cualquier artículo de robótica dental, ortodóntica que tú busques, voy a aparecer yo, porque yo fui el primero que inventó un robot manual para doblar alambres de ortodoncia. Y es interesante, yo ni me di cuenta en ese momento lo que estaba pasando. Yo lo mandé a una revista en Estados Unidos, me lo publicaron y a partir de ahí, pues creció muchísimo. Y hoy en día reviso artículos, lo que están publicando hoy, y casi siempre la primera referencia soy yo. Entonces, pues sí, fui un pionero, efectivamente. Fionero, efectivamente. Alguien que hace algo que nadie más ha hecho. Y es que ese es un ingrediente que tiene que acompañar al emprendimiento. Uno, me parece que no puedes emprender con algo que todo el mundo hace. Sí, tiene que ser. Poner una zapatería, qué bueno es un negocio. Poner una taquería, qué bueno es un negocio, muy loable y todo. Pero hay un diferenciador en el emprendimiento con ese componente de innovación que debe de estar adentro. Efectivamente. ¿Con qué te encontraste a favor de tu iniciativa, a favor de tu voluntad de hacer algo, de sumar estas dos especialidades? Bueno, naturalmente fui bien recibido, aunque con algo de escepticismo, porque era yo extraño, ¿no? Entre los colegas se me veían un poco raro, la verdad, porque decían, este hombre, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue para allá? Yo siempre he seguido practicando mi profesión, yo sigo atendiendo pacientes de ortodoncia diariamente. Lo que pasa es que me atrevo a estar investigando y hacer pues todo lo que es el mercadeo de todas estas novedades. Efectivamente, al principio causé algo de sorpresa, pero poco a poco digamos que el beneficio principal fue que me empezaron a invitar a todos los congresos que te puedes imaginar. Yo he conocido muchísimos lugares del mundo gracias a esto. He viajado a Europa, a Asia, a África, en América Latina, porque ha sido novedoso precisamente porque lo vieron como algo muy diferente y me empezaron a llamar. Yo pensaría que ese es uno de los principales beneficios porque esto pues trae consigo, ligado que he conocido otras sociedades, he tenido otra oportunidad de seguir trabajando y hoy en día pues yo sigo en esto, yo sigo fabricando, sigo diseñando robots. Ahorita estoy ya en la inteligencia artificial, ya todo lo hago digital y con pues mucho más actualizado, más moderno. Qué maravilla. Te pregunté qué opiniones habías tenido a favor, qué te encontraste a favor. Me gustaría que nos comentaras porque el emprendedor luego por ahí recibe voces y llamados que dicen, no, ¿para qué te metes? ¿Qué vas a conseguir? Mejor dedícate a lo que ya sabes. ¿Con qué te encontraste en contra? Pues eso es cierto y esas voces muchas veces venían adentro de adentro de mí mismo. Ah, sí, claro, porque yo he invertido mucho tiempo, mucho dinero, he llegado a, por ejemplo, a vender mi carro para poder seguir invirtiendo en esto y cuando hago esas cosas, pues luego me cuestiono, porque digo, creo que me estoy, estoy un poquito exagerado. También que estaba, ¿no? Sí. Fíjate que hoy en día mi último emprendimiento se llama Verdoplerbot, que es un robot con el que tengo trabajando ya como tres años, ¿no? Y mis hijos me vacilan y me dicen, ¿cómo va tu tercer hijo? ¿Por qué? Para ellos, y para mí, pues ya es otro hijo. Lo estoy, lo estoy llevando poco a poco. Entonces, sí, efectivamente, pues sí, ahí a veces ese, ese sentimiento de, de uno mismo que se cuestiona y, y bueno, pues yo nunca tomo a mal los comentarios. A veces puedo parecer exagerado y, y escucho lo que me dicen, lo tomo, como dicen por ahí, lo tomo de quien viene. El que me, el que me aprecia, pues siempre me va a apoyar. Hay gente que no está de acuerdo, pero no, no le doy mucha importancia. La verdad es que creo que me fortalece todo eso. Entonces, sí, sí he recibido algunas, algunos comentarios que no, como que no van, pero yo ahí sigo y ahí, ahí voy, ahí voy diseñando y fabricando. Por supuesto. Y es que hay que, los comentarios pueden ser buenos, pueden ser malos, pero en cualquiera de los dos casos, uno debe saber qué sí tomar y qué no tomar. Hasta un comentario extraordinariamente bueno, lo toma uno con cierta reserva, ¿no? O sea. Por supuesto. Sí, sí, hay que, hay que relativizar siempre, Luis, porque no somos, ni somos perfectos, ni, ni somos inmortales. Entonces, yo lo tomo con, con mucha ecuanimidad, estoy, estoy contento con lo que hago. La verdad es que lo disfruto mucho y, y cuando algo me va, me va saliendo bien, lo disfruto, pero cuando me sale mal también, digo, ah, ya entiendo, esto hay que, hay que corregirlo, hay que mejorarlo. Yo creo que la ventaja de ser entrecano es esa, ¿eh? Que lo puedes tomar con, con más filosofía, ¿no? Yo no me tomo nada muy, muy a pecho, la verdad. Oye, más vale ser feliz que tener la razón. Claro, toda la vida, no, 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 no peleo. Estoy, estoy contento con lo, con lo que hago. Este emprendimiento, porque lo debo de mencionar tal como es, ¿lo hiciste solo, lo iniciaste solo y alguien te acompaña ahora o sigues tú solo? No, bueno, obviamente yo tengo un equipo de, de gente que me ayuda mucho. Yo, eh, siempre me he considerado un amateur en este asunto porque sé que hay gente mucho más preparada. Yo diría que mi principal ventaja es que tengo buenas ideas y que conozco mucho el, el, el campo en donde me muevo, porque pues tantos años de experiencia me han servido para eso. Pero naturalmente que me, que me apoyo en gente valiosísima, mucho mejor que yo en muchas cosas, eh, y que, pues, eh, afortunadamente hacemos buen equipo y vamos trabajando juntos, claro. ¿Son socios o son, eh, eh, personal de apoyo externo? Pues tengo de todo. Tengo un par de socios y tengo gente, digo, no es una compañía muy grande, pero, pero ya, ya tenemos algo de, de equipo y sobre todo, sobre todo, sobre todo son amigos. Entonces, así vamos trabajando. Sí, qué importante. ¿Por qué te hago estas preguntas? Porque estas conversaciones tienen que servir de inspiración a otros entrecanos para que digan si Alfredo pudo, si Luis pudo, porque finalmente entrecanos también es un emprendimiento y los premios son otro emprendimiento dentro del primer emprendimiento. Entonces, eh, pues tenemos que servir como de modelo y no porque seamos perfectos. Bien lo dijiste, pero porque sí sabemos que sí se puede. A pesar de todos los pesares, sí se puede. Entonces, eh, a veces se piensa el emprendedor debe de emprender solo. A lo mejor naces con la idea de tú solo, pero después buscas quién te apoya, quién te aporta. Sí, cien por ciento. O sea, trabajar en equipo es maravilloso porque además de todo, pues, te acompaña y te, a veces te consuela o tú lo consuelas. Sí, 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 yo te digo que he tenido la oportunidad de estar en distintos lugares y, pues, los colegas mismos en un momento dado se vuelven, si no socios, por lo menos compañeros de viaje, eh. Muchas cosas yo tengo que hacer validación de mercado. ¿Y a quién se lo mando? Pues a mis colegas que, que no, que no estén viciados con mi idea. Que digan, a ver, vamos a ver si es cierto que sirve. Sí, sí, por supuesto. Y el dicho dice, si quieres llegar rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Claro. Sí, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Y, y, pues, hay que acompañarse y acompañarse de gentes que, que sean mejores que uno. En otra especialidad, nadie te puede ganar y nadie te puede venir a leer la Biblia en, en tu campo, pero en la robótica, no, tú, el que sabes eres tú, hazlo tú, pero hazlo así. Necesito que el resultado sea este, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Y sí, yo, yo trabajo con gente súper capaz que, pues, también he aprendido muchísimo, ¿no? Y, y tengo que reconocer cuando son, pero muchísimo mejores que yo en ciertas cosas. Entonces, adelante. Ya dijiste que hay algunas de las personas con las que validas las ideas, son colegas que, que no están, dijéramos, contaminados por, por ti, que lo hacen, eh, de una manera, eh, independiente y de una manera justa, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo seleccionaste a tus socios? Porque también eso es importante. Una sociedad, y, y lo comparo yo con el matrimonio, uno no se casa con cualquiera. Entonces, tienes que buscar con quién te casas. Y una sociedad que no es conyugal, pero que es una sociedad anónima, llámale como quieras, SAPI, lo que tú quieras. Pues, es una sociedad con, con alguien que te estás casando, ¿no? Claro. Fíjate que yo, todo esto lo inicio siempre con mis hijos. Es una empresa como familiar, ¿no? Ah. Donde, también tiene su encanto, eh, las, las empresas familiares, porque, eh, puede uno, eh, como que pisar el callo de alguien que no le, no le encante, eh, los comentarios, pero, pero si nosotros hemos trabajado juntos, yo tengo un hijo y una hija, y hemos, eh, empezado a desarrollar siempre juntos. Y, eh, poco a poco se va uniendo gente, eh, que es, eh, tanto del campo de la odontología, como del campo de la robótica, y, pues, a veces, ni del campo de la odontología, ni de la robótica, simplemente consejeros, o gente que, que sabe más de negocios, eh, todo esto, eh, a mí no me da pena preguntar, ¿eh? Yo soy de los que, cuando voy a una convocatoria, eh, si no me gusta mi presentación, me acerco al que la tenga más bonita, y, y le pido que me eche la mano. No, 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 este, no creo que esté mal, porque, pues, hacemos muy buenas relaciones, y yo actúo igual cuando me piden alguna ayuda. Fíjate que, lo, lo dije ayer por última vez, porque lo he dicho antes, que un requisito para ser emprendedor, es que necesitas ser desvergonzado. Sí. O sea, no te puede dar vergüenza pedir, preguntar, decir, oye, a ver, no te entendí, explícame. Sí, no, fíjate que cuando uno está en esto, pues, tiene que pichar sus, sus, este, emprendimientos en muchos lugares, y a veces no es en tu idioma, y a veces en un foro con muchísima gente, y te preguntan, y tienes que saber responder todo en tres minutos. Entonces, se te quita la vergüenza, pero, por supuesto, eso ya no hay para nada. Claro, y yo sigo con mis frases, porque me gustan mucho, pero, además, el que poco pide, poco merece. Pues sí, sí, tiene uno que saber lo que, lo que valen las cosas, y, y darse valor a sí mismo, por supuesto. Y, y nada de que, pues, esto que no se me va a hacer quedar mal si lo pregunto, pues, es que si no lo pregunto, me voy a quedar mal toda la vida. Claro, sí, no, 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 eso no, no para nada, no, no puedes tener pena con eso. No, 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 no. Mencionaste que en algún momento vendiste tu auto, y eso me lleva a preguntarte si en algún punto tú buscaste un apoyo financiero, un financiamiento, un préstamo, a un socio que aportara capital, y a qué te enfrentaste, si es que lo hiciste. Pues sí, sí he buscado, no he buscado con, con tremendo ímpetu, porque yo tengo que estar seguro que, que lo que hago sea, pues, comercialmente viable. Entonces, no me atrevo jamás, o hasta a la fecha no me he atrevido a pedir apoyo económico, porque, pues, sabes que fabricar robots con todo lo que eso implica no es barato, o sea, son sistemas caros. Entonces, de hecho, te voy a decir la verdad, me han ofrecido, pero yo tengo un, un sentimiento de decir, puedo aceptar solamente que, que esté yo seguro que, que pueda yo garantizar que lo voy a, lo voy a devolver. Ahora, hoy en día ya, ya tengo posibilidades de, de acceder a fondos. De hecho, interesantemente, ahora ya me los ofrecen. Antes lo solicitaba, ahora ya me los ofrecen. No, no puedo decir exactamente hasta que no se concrete, pero en esta, pues, en este año ya, ya he recibido los ofrecimientos y, y posiblemente en julio se concrete algo. Entonces, sí los llegué a pedir, no los pedí con mucho, mucho ímpetu, insisto, pero hoy en día, pues, ya me los ofrecen y si estoy, ya quiero tener coche otra vez. ¿Ya quieres qué, perdón? Ya quiero recuperar mi coche, porque eso de andar en bicicleta todo el tiempo es un poco cansado. Y, como no, claro, pues es que uno, uno sí es cierto, quiere un hacer el bien, quiere uno dejar una huella con, con lo que uno hace, con lo que uno piensa que, que, y verlo realizado. Efectivamente son hijos y cuando vean que esos hijos ya se mueven por sí solos como los hijos de carne y hueso, es una maravilla, ¿eh? Seguro, seguro, no, y, y estoy, estoy satisfecho y, pues, mira, afortunadamente ahora ya todo, todo, todo está cayendo en su lugar, la verdad es que han sido muchos años de, de lucha, pero, pero, pues, afortunadamente de pronto, desde el año pasado ya me llegaron ofrecimientos, pues, incluso internacionales, ¿no? Ya he tenido ofrecimientos del Reino Unido, de Alemania, de Israel, estoy, estoy contento con eso y, y lo estoy llevando pausadamente igual. Qué maravilla, qué bueno. A ver, te nació la idea, quisiste integrar robótica con tu especialidad de ontología, encontraste el camino, empezaste a buscar, este, buscaste también el apoyo de quien sabía de algo que tú no sabías y ya que tenías algo, dijiste o pensaste, me imagino, ahora debo registrarlo, debo patentarlo, porque no puedo andar por la vida con algo que, que no tiene un respaldo jurídico, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, 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 es indispensable. Mira, de hecho, pues, me lo hicieron saber desde el principio que, como yo estaba haciendo innovaciones tecnológicas, pues, tenía que pensar en, en patentar de inmediato. Entonces, a mí me, me ayudaron porque me pecaron para, para recibir mi primera patente. No, la primera patente la hice yo solo. De hecho, iba yo al INPI y dibujaba yo mis, este, mis, mis robots y me los revisaban, eran, te estoy hablando hace ya muchos años, hasta que finalmente salió la patente. Ya después empecé a recibir apoyo universitario, este, hay una, una aplicación, si puedo decir el nombre, que es un, es un programa entre Estados Unidos, Canadá y México, que se llama FUMEC, que me hicieron la, la segunda patente, ellos me, me becaron con esa, y pues ya, ya, ya conocí más del asunto. Hoy en día tengo patentes en, en México, tengo patente en Estados Unidos, este, y tengo permisos para, para Europa. Y si, en cuanto saco algo, pues, lo reviso, lo mando a la oficina de patentes, lo revisan ellos, son muy exigentes, porque para que te otorguen una patente es muy trabajoso, y si todo aplica, pues, pues, solicitamos la patente, ya, hoy en día es, es parte del, del protocolo. Claro. Si para que te registre un logotipo, el INPI, les toma cuatro, seis meses, para una patente, infinitamente más, porque además tienen que validar que no haya en el mundo algo parecido, ¿no? Sí, de entrada son dieciocho meses, bueno, primero es un año, luego dieciocho meses, y luego te dan un tiempo corto por si lo quieres proteger en otros países, y esa es una parte difícil, porque cada patente te cuesta, entonces. Sí, cada país te cuesta, es cierto. Sí, tienes que saber en dónde quieres invertir y en dónde no, y, pues, son riesgos, por eso acabas vendiendo el coche, ¿eh? Porque todo eso. El coche es lo mejor más. Sí, 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 porque si no eres una empresa por sí misma, si no eres, si no tienes un capital muy grande, pues, lo tienes que aportar tú. Entonces, claro, todo eso eventualmente vale, porque obtener la patente ya, ya te da mucho valor, pero, pues, entrada es una inversión, claro. Por supuesto. Y, ¿cómo te, aparte de pagarlo de tu bolsa, cómo te monetizas? ¿Ha ya habido algún tipo de venta, de franquicia, de, no sé, que puedas vender tus productos afuera, o que puedas licenciarlos para que se produzcan en otro lado? En eso estoy. Yo estoy trabajando ahora con una oficina de transferencia de tecnología. Lo que yo espero poder hacer en este mismo año es licenciar para algunos países de Europa, de Asia, y poder, la parte de México la quiero mantener yo, o sea, yo quiero ahí invertir, porque este robot está unido a un programa de capacitación que a mí me interesa mucho. promover en las, pues, en las ciudades o en los, más bien en los lugares lejanos que no tienen acceso a la odontología, porque gracias al robot puedo, pues, brindar servicios y facilitar el acceso para gente que no, que no lo tiene, ¿no? Entonces, me interesa mucho la parte social. Creo que es importantísimo ayudar en esto. Este mismo año ya estuve en una brigada en la sierra de Puebla, vimos mucha gente, pues, para darles el servicio y que, pues, que tengan acceso a estas opciones, porque no hay odontólogos o no hay ortodoncistas en esos lugares. Este robot, la solución que ofrece es una mejora en calidad, una mejora en tiempo, una mejora en precio. ¿Qué es lo que ofrece tu robot? Sí, el robot permite atender a un mayor número de pacientes, permite menos desperdicio de material, más rapidez. Obviamente, es sustentable porque, pues, no hay tanto daño para la ecología. Y, finalmente, pues, es hasta disruptivo porque evita invertir tanto dinero en los aparatos. Puede uno, o sea, en vez de gastar en los brackets, digamos, se invierte en el alambre, que es mucho más económico. Por último, socialmente es muy bueno porque yo lo que hago es que capacito a los dentistas, digamos, de lugares en donde no hay ortodoncistas y después les voy, les fabrico todo, se los mando a su consultorio y cada mes los voy revisando. Entonces, me van, ahora sí que todo como una especie de zoom dental, ¿no? A distancia. Sí, a distancia. Voy revisando sus casos y les voy corrigiendo. Eso me da mucha satisfacción porque, pues, podemos llegar, digo, México es un país tan grande y hay muchos lugares a donde no llegan los especialistas. Entonces, yo suplo esa situación. Sí, claro. Además, esa es otra manera de ahorrar tiempo y dinero. Claro. Porque en distancia estás atendiendo con la misma calidad que lo atenderías en tu consultorio. Claro. Y además evito que la gente tenga que moverse porque los dejo allá en su lugar, desde allá los atiendo. Hay algunos dentistas que me están solicitando trabajar así porque hay gente que tiene dos o tres consultorios y no se puede mover a tantos lugares. Entonces, lo hacen a distancia, pues. Y el robot, obviamente, como trabaja con inteligencia artificial, pues, controla todas las posiciones, todas las compensaciones de los alambres y demás. ¿Tiene alguna otra aplicación o has visualizado alguna otra aplicación, este tipo de, esta tecnología que tú has creado? Sí, sí, sí tiene otras aplicaciones. Finalmente, pues, es un robot doblador, doblador de alambres. Y, pues, los alambres se usan en muchísimas profesiones, en muchas actividades. Alguna vez me propusieron que lo comercializara para joyería, por ejemplo, porque puede hacer pequeños dobleces, compensaciones y demás. Además, como no es mi campo, no me atreví o no me he atrevido, pero sí, es un aparatito que te dobla en los tres planos del espacio, que torquea los alambres, que los hace verticales, horizontales. Entonces, puede usarse para muchísimas, muchísimas actividades, incluso para la industria. Hay estos sistemas, son sistemas CNC que se usan desde hace mucho tiempo. La diferencia con este es que es muy pequeño. Es un robot del tamaño de una laptop. Entonces, puede estar al lado de un paciente. Fíjate que lo primero que a mí me evocó no era aplicaciones en otros campos, sino aplicaciones en la medicina. Y te voy a decir en qué pensé. Yo pensé en que a lo mejor hay personas que tienen que comprar algunos tipos, no sé si se les llama grapas, cuando tienen algún tema con la columna vertebral. O cuando se rompe un hueso y le tienes que poner ciertos tornillos con X longitud, con X posición, eso. En eso pensé que podía ser por allí, pero bueno, hay muchos. Evidentemente, para la profesión, tanto en odontología, hablando específicamente de ortodoncia, o en otras ramas de la odontología, estos sistemas son el futuro. Porque hoy en día está conectado todo lo que te haría un robot con las imágenes, por ejemplo. Las imágenes ya se reciben en 3D también. Estos robots que yo hago ahora trabajan en 3D. Pero las imágenes, lo que antes era una radiografía tradicional, pues la radiografía nada más tenía dos planos. Hoy en día todo eso son tomografías, tomografías dentales. Y entonces van a 3 planos y pues de alguna manera se van a conectar las cosas que hace un robot en 3 planos con las imágenes de 3 planos. Sí, por supuesto, es un sistema que va a servir para, por ejemplo, para los implantes, para poder hacerlos de manera más automatizada y sin tener que meter tanto la mano. pero tiene que ir desarrollándose poco a poco y tengo que estudiar bien y ahora sí que aliarme con cirujanos para que podamos hacerlo juntos. Claro. ¿Me das un segundo? Porque me están tocando. ¿Me permites, por favor? Por claro que sí. Gracias, gracias. De nada. Gracias. Gracias. Disculpa. No, no te preocupes. Es que pedí gas y quedaron de llegar a las 8 de la mañana, entonces ya casi son las 8, ¿verdad? Sí, un poco más. Por eso vinieron ahorita. Bueno, este... También se me ocurría pensar en la construcción, la construcción tradicional de casa, porque lleva acero y lleva dobleces en el acero y lleva uniones y traslapes y este tipo de cosas, ¿no? Claro, es otro ramo completamente distinto, pero también hay que hacer grados de la varilla, de qué tamaño es la varilla, qué resistencia, el alambre, el alambrón, lo que se le pone, ¿no? Claro. Mira, finalmente, pues estos son programas, son softwares y el software te va a obedecer y lo único que tendrás que cambiar será el hardware. O sea, así como es un robot pequeño para alambres pequeños, pues se podrán hacer aparatos más grandes para alambres más gruesos. Lo importante es la instrucción que le des y tal vez eso es una de las partes más valiosas de este tipo de desarrollos, ¿no? Que existe el programa para informar. Pues ya empezaste con eso, o sea, ya tienes el camino, el principio, el camino andado, ya tienes esa experiencia. No, bueno, ahorita me voy a concentrar en pura ortodoncia. No, no, pero ya esa curva de aprendizaje ya la pasaste, Alfredo. No, no, o sea, la verdad es que es buenísimo lo que me dices porque sí lo he pensado, sí me lo han sugerido, ¿eh? Pero bueno, ya sabes que uno quiere, lo que pasa es que uno quiere hacerlo muy bien. Me decían alguna vez en la UNAM, me decían, el problema de los que inventan es que se enamoran mucho de sus proyectos y luego no los quieren soltar para nada. O sea, siguen y siguen y siguen. Llega un momento en que ya quedó, ¿no? Y yo en ese entonces no lo entendí muy bien, pero ahora me doy cuenta. Es que siempre quiere uno perfeccionarlo un poquito más y llegar un poquito más allá. O sea, y bueno, creo que ahora ya estamos llegando al final del camino con todo esto. La inteligencia artificial es una buena herramienta con las medidas que debe uno tomar. O sea, no puede uno depender absolutamente de eso. Hay que entender tus limitaciones también. Sí, tienes un alcance y llega el punto de decir, bueno, ya, este hijo ya se independizó. Exactamente. Ya no le puedo venir a decir, llegas aquí a tal hora. Sí, ya, ahorita lo explicaste perfecto. Ya, muy bien. ¿Alguno de tus hijos se va a dedicar, o sea, encaminado también a la odontología? No, no. Fíjate que mis hijos, los dos, están en otro ramo. Más encaminados a las relaciones humanas, digamos. A la psicología, a cuestiones de, pues, más tipo religioso. Y no, no se dedicaron a la odontología. Pero son muy buenos, este, porque entienden muy bien lo que hago y me recomiendan muy bien. Y son bastante, bastante, pues, estables mentalmente. Tienen, son muy ecuánimes. Me ayudan mucho. Y se dice que ante la duda pide ayuda. ¿Y qué mejor de los hijos? Donde te pueden retroalimentar desde una óptica incluso intergeneracional distinta a la de nosotros. Claro, cien por ciento. Porque trae, a ver, yo digo, yo nací con bulbos. O sea, cuando yo veía la televisión era de bulbos y se arreglaba dándole un zap así de lado, ¿no? Claro, yo también. Y veo a los hijos, veo a mis nietos. No, no, ya nacieron con chips. O sea, ya es otra cosa. Sí, sí. Fíjate que, ahora que lo comentas, algo que te quisiera, pues, platicar. Hace muchos años, cuando salían los jueguitos esos de la televisión, me intrigaba mucho que decía, ¿por qué con lo que yo muevo con la mano se está reflejando allá en la pantalla, ¿no? Pues el sensor, todos estos sistemas que fueron los que a mí me abrieron mucho la mente de cómo se podría manejar todo este tipo de sistemas con sensores, con, con este, a distancia. Todo empieza, empieza de una manera como un hobby y a partir de ahí vas, vas creciendo. Qué interesante. La curiosidad, dicen que mató al gato, pero también impulsó al emprendedor. Porque a partir de la curiosidad es que uno empieza a indagar y, bueno, ¿y esto cómo, no? Sí, claro. ¿Y qué puedo hacer por mí? ¿Qué puede hacer por mí esto que está pasando aquí? Sí, sí, por supuesto. Sí, el chiste es que uno siempre esté curioso, siempre esté tratando de entender y que no, no lo dejes ahí nada más pasar. Hay que, hay que buscarle, sí, por supuesto. ¿Qué sigue en la historia de Alfredo? Cuéntame. Pues mira, ahorita estoy muy emocionado con el programa de capacitación que estamos haciendo. Lo estamos cerrando. También estoy haciendo un sistema que le llamamos sistema híbrido, en donde combinamos la ortodoncia con los alineadores. Los alineadores están de moda, son los plásticos que sirven para mover los dientes. Yo estoy combinándolo para poder lograr un sistema completamente invisible. Hay un mercado muy interesante de pacientes adultos que no quieren que se les vea absolutamente ningún aparato. Yo estoy trabajando con eso. De hecho, ya estoy a punto de solicitar la patente. Ya se hizo toda la investigación. Trabajando muy fuerte con eso. Además, sigo trabajando en mi consultorio. Bien emocionado. Llego acá muy temprano para poder acabar con todos los pacientes. Eso es, básicamente, estoy ahorita participando en un programa en Reino Unido. Acabo de terminar con un programa en Alemania y estoy invitado a un programa en Israel ahora en julio. Entonces, ando movido para todos lados. Y, por supuesto, todo lo que me ha pasado con Entre Canos me ha servido mucho porque no te imaginas cuánta gente me ha escrito. O sea, es impresionante el poder de convocatoria de la aplicación. Es algo que yo no te había dicho, pero mucha, mucha gente me ha escrito y me ha solicitado una entrevista o ver si podemos trabajar juntos. De eso se trata. Ese es el propósito. No hay otro. Sí, sí, pues sí. Sí te quiero decir que a mí mismo me sorprendió cuánta convocatoria tiene el programa. Qué bueno. Fíjate que la primera supuesta que recibí con la convocatoria de los premios. Nosotros la sacamos en nueve países de manera simultánea el primero de octubre y el que fue domingo. El día dos de octubre por LinkedIn recibí una solicitud de información que le ampliaran la información a un emprendedor. Escrito en perfecto español, pero ¿de dónde crees que era la solicitud de información? A ver. Israel. Fíjate. Y jamás se me hubiera ocurrido pensar en Israel, pues de allí vino la solicitud de información. Tristemente, unos días después empezó la guerra, no se volvió a comunicar. Yo lo dejé por respeto porque son otras circunstancias, pero de Israel nos vino la convocatoria. Y entonces no te das, te das cuenta que las redes sociales no tienen frontera y que podemos tener un alcance, una penetración mayor y e influir en la gente para bien, no, no, no por otro propósito, sino influir para inspirarla a que a cualquiera se puede emprender. Sí, sí, por supuesto, es, o sea, en esto, mira, en esto de las innovaciones, del emprendimiento, aquí no hay fronteras, ni religiones, ni pleitos, todos los que estamos en esto, yo recibo afortunadamente, pues solicitudes o solicitudes de información o de amistad de todos los países que te puedes imaginar en donde yo nunca creería que siquiera existo, ¿no? Pues existo gracias a que estoy publicado y a que me revisan y que les interesa lo que hago. Entonces, eso es una gran satisfacción. Aquí, este es un país grandísimo de gente que nos dedicamos a estas cosas y no hay ninguna diferencia con nadie, es muy satisfactorio. Ni diferencias, ni envidias, ni competencia, ni me va a quitar o le voy a quitar. O sea, a ver, hay un pastel tan grande, el mundo es tan grande que no hay para todos. Déjame que te dé una idea que es otra idea de aplicación de tu robot y es para dientes y es para dientes de animales. Porque no te imaginas la cantidad de gente en perros que necesitaría que le arreglen la dentadura al perro. Y te voy a decir por qué. En las exposiciones de perros, sobre todo en exposiciones de perros de belleza, te piden, hay estándares de raza. No hay perro perfecto, ninguno, de ninguna raza, de ningún país. No hay perro perfecto, pero hay estándares de raza en el que te dicen que deben tener ciertas características de color, de estatura, por el alto a la cruz, que es aquí a la base de la columna, del color de ojos, de la pigmentación, de lo que es el tercer párpado aquí. Son características deseables, pero insisto, no hay perros así. Y hay una característica, por ejemplo, en el boxer, y me refiero al boxer porque yo crié boxer mucho tiempo, en el que dice que la dentadura debe ser prógnata. Lo entiendes muy bien, es decir, la parte de abajo, voy a ejemplo, salida con respecto a la de arriba. Pero también que deben de estar más o menos rectos y no estar todos por todos lados. Algo así le podría servir a las personas que crían perros. Pues es interesante, fíjate que sí me sorprende y no me sorprende. Alguna vez un hermano mío que es muy afecto también a los perros, yo también lo soy, me llamó para decirme que su perro se había roto un molar y que le iban a hacer una endodoncia al perro. Entonces me pidió que lo acompañara, yo de eso no entendía mucho, pero fuimos a un veterinario odontólogo y me impresionó lo que hizo, porque anestesió al perro y le hizo la endodoncia y ahí estuvo su endodoncia durante muchos años. Así es que sí, sé que existe eso. Nunca se me había ocurrido que a nivel, digamos, oclusión, o sea, de mordida pudiera funcionar, pero pues los dientes se mueven, los dientes se mueven si tú les pones la fuerza que tienen que tener y el vector se van a mover. Entonces voy a estudiar esto que me dices, me hace interesante analizar ese mercado. Y por mi relación con la canofilia, porque estuve muchos años, muchos años, te puedo referir con personas que son reconocidas, son éticas y son reconocidas en el medio, no comerciales, pero sí con veterinarias y con clínicas puestas, donde puedes eventualmente hacer pruebas y ver, oye, ¿esto cómo funcionaría aquí? ¿Te sirve o no te sirve? ¿No te sirve? Sale, me digo otra cosa. Sí te sirve como lo hacemos juntos, ¿no? Claro, está interesante y como te digo, a mí también me gustan mucho los perros, así es que va a ser algo que sea agradable además. ¿En dónde está tu consultorio? Tú atiendes, dices que atiendes pacientes. Sí, yo estoy en la colonia Condesa, estoy en la calle de Tampico número 8, entre Chapultepec y Puebla. Es una clínica que se llama Smile Center, que está muy cerquita del metro Chapultepec como referencia, y aquí he estado toda mi vida, tengo 45 años trabajando acá, o sea, nunca he entrado en otro lugar. No, muy bien, estás muy bien posicionado, porque al editar el video le vamos a poner tu dirección de contacto, tus teléfonos, las redes sociales, lo que quieras que se ponga aquí para que la gente que vea este video cuando lo subamos a nuestro canal pueda comunicarse contigo. Buenísimo. Antes de cerrar, te voy a dar una noticia que no les he dado a los cuatro ganadores. Si eres el primero, porque fuiste el primero que se conectó aquí, te voy a mandar un enlace para que te recibas el equivalente de 5 mil dólares en productos digitales otorgados por Amazon Web Services. Uy. ...talleres, a tu gusto. Es decir, yo te mando el enlace y tú tienes manera de apuntarte y utilizar el equivalente de 5 mil dólares otorgados por Amazon Web Services a los cuatro, a cada uno de los cuatro ganadores de los premios entrecados. Uy, genial, qué bueno. Bueno, me va a ayudar muchísimo y pues qué bueno que se logró eso porque le voy a sacar mucho provecho acá en este desarrollo. Y después nos cuentas cómo te fue, por favor, porque sería importante tener retroalimentación de eso. Sí, claro que sí, Luis, te lo agradezco muchísimo, claro que sí. No, gracias a ti, te lo ganaste. Aquí no hay de otro, aquí no hubo mano negra, te lo ganaste. Fuimos, porque yo te estuve ahí metido con jueces de 25 países. Y se fue permeando y haciendo más chico, más chico, más chico, hasta llegar a los primeros 20 el día 5 de abril, a los segundos 10 el día 6 de abril, a los cuatro que ganaron, eres tú, el día 7 de abril. Así que felicidades, bien ganado. Te agradezco mucho, Luis, de verdad que estoy muy satisfecho. Muchas gracias, y nosotros también contigo, y felicidades por este emprendimiento. Quisiera pedirte antes de cerrar la sesión que le mandaras un mensaje a todo aquel de 50 años en adelante, con toda aquella persona de 50 años en adelante que tiene la inquietud de si doy el paso para emprender o no, ¿qué hago? Por favor, ¿qué les dirías? Pues yo les diría que la verdad la edad es algo que que solamente los humanos tomamos en cuenta, que no se concentren tanto en los años, que se concentren en las emociones. Yo soy muy feliz innovando, inventando, haciendo cosas raras, pero sobre todo que me dejan satisfecho porque es lo que amo hacer, que hagan lo que amen hacer, y las consecuencias, los resultados van a venir en consecuencia, obviamente. La verdad es que nunca me he preocupado mucho por la obtención de premios, porque siento que el principal premio es que me siento yo satisfecho conmigo mismo, que la gente aprecia lo que hago, y que entienden que lo hago de corazón. Entonces, eso es lo principal, para que uno se mantenga vital, para que el tiempo que nos toque en esta tierra seamos felices, hay que hacer lo que nos haga felices. Esa es mi principal recomendación. Y cuando uno hace lo que le gusta, deja de ser trabajo. O sea, ya no es trabajo, ya estás haciendo lo que te gusta, es el tumbero mole, y dices, pues de aquí soy, o sea, vengo a disfrutar lo que hago. Exactamente. Yo disfruto muchísimo lo que hago, soy muy feliz, como me has visto en estos meses, me apunto a la primerita, y estoy listo para platicar lo que hago con mucho gusto. Pues Alfredo, otra vez, felicidades, bien ganado, bien participado, te felicito, y si tienes en adelante otro emprendimiento del que quieras comentarnos, el foro y el micrófono está abierto para que lo hagas, en cualquier momento, bienvenido, porque siempre estas historias nos contagian, y nos contagian para bien. Entonces, felicidades y muchas gracias por estar aquí, por difundir estas actividades de Entrecanos. Ya estamos planeando la segunda edición, así que en breve lanzaremos la convocatoria. Si tienes otro emprendimiento, no el mismo, o si sabes de alguien que tenga otro emprendimiento, podrá participar, ya sabes que además pueden participar personas de todas las edades, siempre y cuando sea uno de 50 o más, quien haga el pitch. Esa es una condición sine qua non, hay que darnos confianza entre nosotros para permear que todos podemos emprender, sin importar la edad. Magnífico, y porque tengo muchos amigos de esta edad, les voy a insistir, que se animen. Claro que sí, Luis. Bien, pues un abrazo, felicidades y gracias, te lo agradezco en verdad mucho. Te agradezco yo a ti, todo tu apoyo, todas tus recomendaciones, y de verdad me siento en manos de un buen amigo. Muchas gracias, igual lo pienso igual, y entonces el día de hoy, a más tardar mañana, estarás recibiendo el correo electrónico con el acceso a Amazon Web Services. Perfecto, muchas gracias, Luis. Gracias, buen día, gracias. Un abrazo, que estés muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!